¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? De un tiempo a esta parte, muchas personas a través de mis redes sociales me han pedido que me refiera al tema que hoy por hoy tiene en vilo al mundo entero con respecto a la pandemia del coronavirus, del COVID-19. ¿Qué es lo que sucede? Es que me han solicitado que sí que pueda haber un vínculo, una relación o tratar de explayarme respecto a las implicancias conspirativas que puede tener, que suele tener, un suceso a escala global como es este caso. Pues bien, entendiendo de que el coronavirus hay una cantidad de información apabullante allá afuera y dejando de lado la posibilidad de que si es un virus artificial hecho en laboratorio, si es algo completamente natural, algo que se fue de las manos, algo que corresponde a un ataque bioterrorista, dejando todo eso de lado, hay que entender de que siempre estas tragedias a escalas masivas significa una gran oportunidad para muchos poderes fácticos que paso aquí a detallarte. Atención. Primero, esta pandemia ofrece para aquellos que necesitan tener algún tipo de control social y comunicacional, es que se genere una censura y, por lo tanto, un control en los medios de comunicación. Censura como toda información procedente de Internet al afirmar que durante una emergencia la difusión de noticias falsas es un problema mayor que el habitual y, por lo tanto, debe detenerse. O sea, se confunde a partir de una gran cantidad de datos, recomendaciones, consejos que un médico amigo me dijo tal o cual cosa, que finalmente genera todo tipo de malos entendimientos, como incluso algunas personas que, aprovechando en Chile la instancia de ponerse el panchantelería respecto a la influenza, ha comenzado un tipo de vacunación masiva, pero me doy cuenta que mucha gente cree que por lo que se está vacunando es por el coronavirus y la verdad es que ahí es donde comienzan enredos de este tipo. Punto uno, eso fue. Dos, eliminación de la moneda en efectivo. Uy, aquí hay una muy buena excusa para apurar algo que desde hace tiempo se viene hablando. Se afirma que el papel moneda, lo que, el problema es que dentro de todo es cierto, o tiene un sustento esto, que el papel moneda debe sacarse de circulación debido a que propaga este virus. Una sociedad sin efectivo podría rastrear cada transacción económica, permitiría una imagen aún más completa y precisa de cada uno de nosotros, al saber con cuánto dinero contamos, cuánto transamos, cuánto movilizamos, y así detener cualquier posibilidad de desobediencia, digo, incluso paralizar económicamente a cualquier grupo indeseado por los poderes fácticos. Además que hay que entender que quitar de circulación la moneda o el dinero en efectivo, aniquila de inmediato a ciertos estratos de la población que solo se manejan, ya que no tienen acceso a un proceso bancario, a un sistema de crédito, dejándolas completamente en la ruina. La única manera que tienen de conseguir dinero es que se les pasen monedas o que se les haga un pago en efectivo por sus servicios. Punto 3. Cuarentena y ley marcial. Italia, por ejemplo, ha decretado estado de excepción y ha desplegado sus tropas por las calles, y España, por su parte, también declaró un estado de alarma similar. Los gobiernos, que necesitan, obviamente, tener un control lo más estricto posible, les encantan, necesitan de las leyes marciales, sobre todo cuando hay una excusa para hacerlo, porque los derechos humanos quedan completamente suspendidos. Es casi como vivir en una especie de cárcel en tu propio hogar, de cierta manera, y sirve para echarle paño frío a todos aquellos grupos que viven, obviamente, en un estado de insurrección, porque consideran que ciertas cosas son injustas y deberán salir a la calle para reclamar por ellas, por ejemplo. Cuarto punto. Esto es bien importante, que tiene que ver con la vacunación obligatoria, que es lo que le explicaba anteriormente. Debo decir que, o recalcar más bien, que aquellas personas que no se vacunan necesitan, por otra parte, tener un proceso de autocuidado aún más complejo que simplemente colocarse alguna pastilla o una inyección. Pero, dicho lo siguiente, la pandemia ha proporcionado, por otra parte, como sucedió en otras oportunidades, una muy buena excusa para que los gobiernos de todo el mundo presenten la vacunación obligatoria. Se entiende de que hay, por un lado, una buena intención, digamos, del hecho de no propagar los contagios de todas las enfermedades que año a año caen, digamos, por razones de propagación de estos virus, por el nacimiento de sus ciclos naturales, pero finalmente también tienen la posibilidad, así, de acceder al cuerpo humano y con el tiempo esta obligación de vacunarse todos también podría incluir todo tipo de infiltración de otros elementos. Hay países que incluso han cortado ciertos sistemas de vacunación porque consideran que a la larga también puede traer otro tipo de problemas. Hay toda una serie de movimientos de madre con hijos que se les dice que se han generado problemas de autismo, hay doctores que apoyan eso, hay doctores que están contrario a eso, hay gente del área de la salud que decide, como incluso en nuestro país, jamás vacunar a sus hijos. Eso ya simplemente amerita mucha información y es una decisión completamente propia y personal. Es una decisión personal hasta que es obligación total cuando se dan casos como esta pandemia. Y finalmente, si nos quisiéramos poner tremendamente apocalípticos y extremos, pareciera que las pandemias funcionan, entre otras cosas, como un sistema bastante certero en la reducción de la población. No podríamos quizás decir que este caso genera, porque si sumamos la cantidad de personas fallecidas por el coronavirus, no llega a ser un número que diríamos que es de peso, digamos, para que haya algún cambio en la medida que los poderes fácticos necesitan que hayan menos personas para que sus negocios prosperen y no tenga el sistema que mantener a una gran cantidad de personas. Pero entre sube y resta, entre las guerras, las pandemias y a lo largo etcétera, podría, sumando todos sus efectos, quizás generar algún tipo de reducción que tanto ha sido deseado por aquellos que detentan el poder en esferas prácticamente inalcanzables por los medios de comunicación o por la forma en que transita la información normalmente. Esos son, respondiendo aquí, las preguntas que me hacían de cuál es el alcance de carácter conspirativo con respecto a esta pandemia del coronavirus. Espero te sirva, espero que al menos te ayude a la reflexión en la toma de decisiones personales. Desde aquí te mando un fuerte abrazo, cuídense de todas maneras, no hay que tomárselo a la ligera, tampoco sobre exagerar con este tema. Y nada, simplemente recordarte que por estar suscrito a este canal en el kiosco.cl slash salfate, ya estás participando todos los meses por un premio de 3 millones de pesos. Fuerte abrazo, beso, nos vemos muy pronto. Te saludo. Chao.